Música Con una asistencia de 150 niños, el zoológico Benito Juárez de Morelia realizó este viernes la ceremonia de clausura del curso de verano en donde los pequeñines aprendieron el cuidado de la fauna silvestre. Se viene a tocar a Kibli, ya que aquí Kendri le está poniendo la muestra y el ejemplo a su papá. El director del parque, Ezequiel Chávez Sánchez, informó que se cumple el objetivo del curso durante las tres semanas de duración. Este curso que tiene y va a seguir teniendo la intención de que los niños, las niñas, los chiquitines tengan un acercamiento con la fauna silvestre, aprendan a respetar a los seres vivos. En entrevista, Chávez Sánchez dijo que este año se superó las expectativas del cupo de asistencia. En la ceremonia de clausura, se realizó una demostración a los padres de familia con algunas de las actividades que se realizaron en el curso. Para Cuasar TV, Diana Salazar.